Bienvenidos a otra semana de nuevos skins de Rust Para comenzar tenemos la caja de reciclaje Es una caja donde supuestamente tú puedes almacenar items para reciclarlos luego y obtener más materiales Acá tenemos un switch, el signo de reciclaje, un corazón Un par de manos y ya es todo A continuación tenemos una MP5 Raz últimamente no sacaba skin de MP5 La tenemos en color negro con morado Acá hay una calavera El diseño a cuadros de blanco y negro No tiene la mirilla pintada de ningún color Y en lo personal me gusta esta MP5 Ahora tenemos una satchel de la colección cargo Y si se preguntan si, brillo en la oscuridad Lo cual para mi supone una desventaja Pero es un muy lindo item Vamos a verlo de noche Vamos a verlo de noche Vamos a verlo de noche Y ahí lo tienen Ahora si tú te quitas el item de las manos También lo puedes ver en el cinturón como brilla Ahora tenemos el pico de piedra Y el hacha de piedra Y el hacha de piedra De la colección llamada dos caras Como puedes ver En un lado tienes una cara feliz y en el otro una cara triste Me gusta, me gusta la temática El siguiente item es un zar De la colección doodle O garabato Ahí podemos ver Todo el diseño del arma Y como las mirillas tienen puntos rojos Pero no, esto no brilla en la oscuridad Y para finalizar tenemos el hacha Y el pico de la colección pony Con todos los colores que caractericen a esta colección Muy colorida, muy llamativa La nube que está en todas las armas de esta colección El pony por supuesto Son un par de skins muy bien trabajados la verdad Y bueno eso es todo Nos vemos en la siguiente semana ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!